Pum, 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 Pum Y de nuevo, la dinastía Gua, 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 Pedraza Pum, 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 Pum y este es el sabor Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Que ahora me toca a mi sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Abuelita, soy tu nieto Y ya llegué Con discos barba azul Pum, 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 Pum Pum, Pum, Pum Vaya Vicente Pedraza Arrasa Cumbia 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 Hóy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Y el poder de la cumbia Mi corazón te va a extrañar Mi corazón te va a extrañar Mi corazón te va a extrañar